DJ, suelta la música y que diga, eres Fishing Club Fishing Club Fishing, Fishing, Fishing Fishing Club El timido de la mañana señores pescadores Se activaron las carpas señores pescadores Ya pico, ya pico Ahí le va, ya bajala Si, ahí está Ahí está, señores, pescadores La primera tarpita Está chiquita Que vaya Ahí está Ahí está Ahí está Que suene, que suene, que suene Que suene, 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 que suene Mordió como bueno el güey. Una más para Pérez Fishing Club, una carpa muy bonita, hay que liberarla esta chiquita, hay que darle a liberarla. Miren, ya señores, la liberación de la carpeta. Miren, ya señores, la liberación de la carpeta. Ya picó, ya picó. Que suene, que suene, que suene, que suene, señoras pescadores. Que suene, que suene, que suene, que suene. Que suene, que suene, señores. Que suene, que suene, que suene, que suene. Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Miren, ya hay que liberarla. ¿Está en la bolsita para carca? Ya picó, ya picó. Ah, perfecto. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, 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 sí. ¡Que suena ese carrete señores! ¿Sí? ¿Quiere? ¿Sí señores? Con la Fuggy Stick ¡Que suena, que suena, que suena ese carrete señores pescadores! Con un carrete Va a llevar 4.000 Muy bueno para pescar Universal la cañita Cierro un poco una línea señores pescadores A ver si la Se me hace chiquita No, no, no está grande Sí, ahí va por arriba o por abajo Gracias Ok, nos habíamos liberado una Se nos pegó otra ¡Que suene, que suene, que suene ese carrete señores pescadores! Bueno, acá está, que nos quedó para liberar ¡Que suene, que suene, que suene ese carrete señores pescadores! No quiere Ahí está Ya, ya se canso Está chiquita, pero Está buena pelea ¿Qué? Ahí está Ahí está Aquí está Aquí está Aquí hay unas 8 o 9, ¿entendrán? Sí Está de buen tamaño la cabrona ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! Ahí va a haber liberaciones, ¿no? Sí Sí Ahí está Ahí está Ahí está Gracias por ver el video.